El café más chismoso de México, familia, está aquí en Los Campes el día de hoy. Miren nada más. Todos abiertos, pero vamos a ver a quién encontramos aquí. Escucho una voz que reconozco. Wendy Braga, familia. Escucho. Oigan, Wendy, ahorita te encontré tomándote como mil fotos, ¿eh? ¿A cuántas personas del dicho utilizaste para que te tomaran fotos? Solamente a una. ¿A quién? A la mejor. ¿A quién? A ver. A mí. ¡Ah! Ya ven, familia. Siempre abuso, tengo que confesar que siempre abuso de mi Alex, porque toma muy buenas fotos. No es de los que agarra y hace como, ah, sí, ya tomo tu celular, sino que le mete arte, le mete producción, le mete corazón. Ah, ya ven. Y eso es lo que se necesita en estos días. Oigan, familia, ya ven. ¿Están escuchando, señores productores? Necesito que escuchen este video, caray. Oye, mi Wendy, ¿qué estás esperando, eh? Este, afortunadamente no estoy esperando otro bebé en este momento. No, eso ya sería mucho decir. ¿Otro bebé? No, 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 no estoy esperando. Ah, yo vi. Estoy esperando la camioneta que me llegue a Televisa, así que aquí estoy, que tras tanto, justo eligiendo cuál es de las miles de fotos divinas que me tomó Alex. A ver, enséñanos algo de lo que tomamos. A ver, tomamos vino, tomamos... ¡Ay! ¿No de eso hablamos? Mire, 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 mire. A ver, espérate. Mire, familia, ¿cuántas fotos? No, muchísimas. Sí, la verdad sí, sí. Les voy a mostrar mis favoritas. ¡Ay! ¡No! Se están viendo mis mocos. A ver. Me pones el celular, así, se me ven los mocos. Mira, así. Ok. Esta me gustó, esta también, esta también, esta también. Ah, esa... Miren, hay como dos mil fotos ahí. Sí. ¡Ay! Accedo. Y todas tienen corazoncito. Mira, mira. Ahí decía, ya apaga tu internet, ¿eh? Mira, mira. ¡Ay, qué guapa, familia! ¡Ay, este, mira! Mira, compra, Lorena. ¡No! ¡Qué cosa! Sí, sí, sí. Acabamos de pasar San Valentín, familia. Sí, exacto. Yo muy amorosa, mira. ¡Qué guapa! Oye, mi Wendy, me gusta, ¿eh? Vientos. Entra a mis redes sociales para que vean todas las fotos de ahora y de tiempo atrás. Te ha tomado alex.arroba.wendybraga.mx. Si no entras y me das follow en este momento, tienes Tache Guarache. Eso, tienes Tache Guarache, familia. Y yo con esto me despido, Wendy. Te queremos muchísimo. Yo así. Te deseamos el mejor de los éxitos, familia. Aquí les traje el chismesito con Wendy Braga. ¡Los veo, corazones!